bueno aquí estamos otra vez en vivo y en directo de todo color tenemos una 2018 Ford F-150 y este video va en caso porque ya es tan diferente la cadena del tiempo es el mismo motor 3.5 con turbos ya están los turbos pero ya es diferente sistema de tiempo ya solamente trae dos cadenas y los que han hecho cadenas de este motor desde el 3.5 desde que salió el 3.5 como en el 2011 o 12 saben que tienen una cadena por acá atrás y luego una largota que da vuelta a todo bueno pues ya aquí esta madre es diferente a lo que aquí marca el libro ahí está esa herramienta que no la tenemos tenemos la herramienta más viejita que es esta pero esta no le queda acá porque esa ranura el cam el árbol ya está más grande ya no le queda entonces lo que vamos a hacer hace marcas para que no se nos pierda el tiempo y acá le hicimos esto unas marcas con un marcador y otra vamos a poner todo para atrás ahí está la marca de los phasers los engranes cada marca va con su seña y la de acá abajo ahí está la marca la marca de abajo del crank o del cigüeñal es la misma marca para las dos cadenas otra les decimos como bueno aquí le vamos a tratar de poner la del lado derecho ahí es la del lado izquierdo y hasta la del lado derecho si ven ahí le tienen que ir acomodando ahí está por eso es que se necesita la herramienta acá arriba para que no se les mueva eso pero si se puede si se puede tú échale con todo ok ahí vamos otra vez le va a hacer presión acá esta suelta la del lado derecho suéltala no la pongo ándale dale sí ahora lo voy a hacer ahí está ahí está ok ok ahí viene esa venta ahí está ok como ven ahí está pero la de acá ahí está está bien ya acá se quedó ok ahí vamos ahí vamos ahí vamos ganando aquí ya la guía ok ya la agarraste ya claro al revés no así no así sí sí ok ahí está ok ya tengo ya vamos ganando casi casi ya tenemos casi casi medio gol con paciencia todo se puede y de eso ya saben el torque es la fuerza de la mano porque aquí no nos somos responsables que si se les rompió un tornillo porque luego para sacarlos es un y miren y miren ahí va el tensionador el tensionador trae como una un escaloncito abajo esa madre va por atrás de la guía es como un tipo guía y el tensionador de aquel lado el del el del lado izquierdo el del lado del chofer ese trae dos patitas una frente y una atrás ok así jálale ahí está ya déjalo ya no se nos va a mover nada bueno pues ahí está este ya quedó abajo están entre los dos elabones pintados entre los dos elabones pintados ahí tiene que quedar la marca y este pues ahí está su marca y este también ahí está su marca aquí se mira la flecha ya han dado caso de que han dado caso de que reemplacen los phasers estos los engranes pues también ya van a tener sus marcas nuevas y pues aquí miran verdad aquí tiene como una como una y eso quiere decir del lado del intake del múltiple de emisión y este tiene una es del lado del escape o el exhaust igual de aquel lado va a tener la i acá y allá va a tener la e y pues este es el el tiempo y si no tienen herramienta ya saben tienen que batallarle un poco pero también pueden siempre es bueno pedir ayuda para cualquier cosa alguien que les eche una mano ya con eso la hacen la fuerza de la mano es el torque según el torque son 89 libras sobre pulgada aquí está pero el torque que tenemos da de 120 para arriba y pues hay cualquier consejo si quieren alguna pregunta pues no sabemos mucho pero si les podemos echar una mano ahí les contestamos en los comentarios y ahí pues denle like al vídeo y ahí este suscríbanse para más vídeos le vamos a luego si nos sale otro jale de cómo cambiar un turbo que el compresor alternador cosas así que sean medias complicadas códigos pues si los buscamos los encontramos y los podemos arreglar aquí les compartimos y pues ahorita no queda nada más que ahorita nos vamos a poner a armar todo eso y a ver cómo nos sale Gracias. 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 Bueno, pues aquí ya estamos terminando de armar. Aquí como ven ya están las tapas, las bobinas, el intake por múltipla emisión, todas las líneas, las tomas de aire. Aquí ya le echamos aceite y todo esto lo vamos a prender. A ver, échale. Siempre que las van a prender al principio les va a hacer mucho ruido. Porque como apenas va a subir el aceite y en lo que empieza a cargar los engranes, los tensores, en lo que empieza a cargar de aceite, pues van a escuchar ruido. Así como así. ¿Querés que? ¿Qué? ¿Querés que? Ya de atrás, ¿no? Ya de atrás, ¿no? Los pasos y consejos que les podemos dar. Ahí los miran en el video, cómo se le va dando poco a poco, con paciencia. Pues, pues, ahorita se oye bien. Ahorita la vamos a dejar que caliente, para ver si necesita echarle más agua, antifreeze. A estar chequeando el nivel de aceite, que no esté tirando aceite, que no esté tirando agua. Como se le quitó todo lo del frente. El termostato, la bomba de agua. Chequear todas esas cosas antes de salir a carretera. Porque hay veces que nomás las prenden y vámonos. Y no las checan. Después de una reparación y, pues, se pueden quedar por allá tirados. Entonces, primero darle una buena chequeada. A chequear que todo esté bien. Y, pues, ya pueden salir a calarlos a la carretera. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Que esperar a que purgue el sistema de enfriamiento. Que se cargue bien de aceite todos los componentes. Que sean los sensores que van acá arriba de los árboles. Los tensores de las cadenas. Y, pues, ir a calarla. Ir a darnos una pinche vuelta. Pues, bueno, hasta ahí quedó este video. Eso es todo. Y, pues, ya saben. Ahí si les podemos echar la mano en algún consejo o una pregunta o una duda. Pues, aquí comenten. Denle like y compartan. Y compartan. Y denle like y suscríbanse. Para poder seguir haciendo más videos. Pues ahí estamos. Me quedó la forra. Vámonos.